Así como nosotros hicimos un ID llamado contenedor, el cual nos permitía seccionar todo el contenido, pues básicamente eso es lo que hace uno cuando uno dice que va a ser una página, ¿cierto? Y se ve como página, ¿no? Entonces uno ve ese fondo de un color y esos bordes que sí, se ve como que tiene unos límites, eso lo hace posible el div. Entonces así mismo podemos hacer otras divisiones, por ejemplo, todo esto, o sea, lo que son los enlaces y el h1, justo antes del hr, yo puedo hacer que esto sea un div. Y cerrarlo aquí. Ese div yo le puedo llamar id header, ¿listo? Y podría hacer otro ID, inclusive voy a cerrarlo, este div lo voy a cerrar justo después del h1, ¿sí? Para que incluya el título y los enlaces. Sí, lo puedo llamar header, aquí otra sección le puedo llamar div id section y cerrarlo justo antes de la dirección. Y después de la dirección hacer otro div que se llame footer, ¿sí? Y cerrarlo acá, ¿cierto? Porque acá tenemos otro div, pero pues este div es el que está cerrando el contenedor. Uno también hace esto muchas veces, ¿sí? Como para saber, digamos, qué está cerrando cada div, yo podría colocarle comentarios, ¿no? Entonces este div sería el footer. Entonces tengo encabezado, tengo section y tengo footer. Y yo puedo ir por acá y decir, quiero que el encabezado, si signo número header, igual como decimos en el anterior, tenga una altura, height. Entonces coloquemosle por ejemplo 200, ¿sí? Le puedo colocar un color de fondo. Background color y ponerle por ejemplo beige. Vamos a ir guardando, voy a ir por acá. Abramos. Entonces se crea, ¿sí? Una encabezada. ¿Qué pasa si yo por ejemplo le digo, no sé si recuerdan que usamos en las tablas un atributo llamado align? Align. Con el valor center. Entonces todo el contenido se centraría. Entonces, o sea, digamos que en definitiva acá lo que estamos haciendo es seccionando. Yo creo que acá le podríamos bajar, voy a bajarle a 100, a la mitad. Para que quede un poco más así. Pero acá ya tenemos una sección que se comporta distinto al resto. Y así puedo hacer con esta otra sección y con esta otra sección. Inclusive, algo ya que me parece buena idea que lo vayan sabiendo, es que yo puedo colocar varios selectores. Yo puedo colocar header, pues por colocar un ejemplo, h1, table, coma, p. Y aquí yo estaría diciendo, colocándole coma, que todos esos selectores van a tener esas propiedades. Claro, acá no aplica, porque no tengo table y al h1, pues no es la idea. Pero sí le puedo decir, por ejemplo, y también al footer, colócale lo mismo. Sí, entonces acá de lo que se trata es que básicamente estamos ahorrando mucho tiempo. Por eso yo les decía desde el principio que el HTML es la estructura y que el CSS es el diseño. Sí, es el diseño. Y aquí ya podemos ir viendo cómo estos dos elementos ya tienen la misma representación. Bueno, digamos que esto es una muestra básica de lo que se pueden hacer con los DIPs. Porque ya después, en un manejo más avanzado, vamos a poder hacer algo así como lo que estamos viendo en el tablero. En donde vamos a poder colocar varios módulos unos al lado de los otros y generar toda una estructura. ¿Vale? Por ejemplo, un borde. Quiero que esto tenga un border. Esto es otra propiedad. Y le puedo colocar dos píxeles solid marron. Entonces, todos esos elementos que tengan ese estilo, que pudiera haber sido incluso una clase o, como en este caso, un ID, pues tienen ese borde. Y así podemos seguirle colocando cosas. Como ustedes se dan cuenta, pues acá no estamos diseñando, ¿no? Porque ustedes dirán, pero esos colores, ¿qué? No, no estamos acá pensando en paleta de color, ni estamos pensando en una estética de momento. Pero lo que sí quiero que sepan es que más o menos así comenzaron a dividir y a combinar con IDs. ¿Vale? Y entonces yo puedo colocar IDs, puedo colocar clases, puedo colocar selectores de etiqueta. ¿Sí estamos entendiendo hasta ahí? Voy a enseñarles ahora lo que son las pseudo clases. Porque aquí estábamos viendo que teníamos en los tipos de selectores etiqueta, class, ID y pseudo class. Nos falta la pseudo class, ¿vale? Entonces la pseudo class son tipos de selectores que se utilizan normalmente en enlaces. Digo normalmente porque se pueden utilizar en otros elementos. Se pueden utilizar en otros elementos, ¿sí? Pero lo normal es que sean enlaces. ¿Por qué en enlaces? Porque aquí estamos ahí manejando estados. Estamos o vamos a manejar estados. O sea, ¿qué son estados? Pues lo que manejan los botones. ¿Sí? Un botón tú puedes ver cómo es el diseño de una forma como se presenta el botón de entrada. Pero puedes ver otra apariencia cuando el mouse se coloca encima o cuando uno presiona. ¿Ya? Entonces, pues digamos que estas pseudo class están más orientadas a ese tipo de cosas. ¿Vale? Y esos estados son los siguientes. Dos puntos link. Dos puntos visited. Dos puntos active. Y dos puntos hover. Y el orden en que deben ir estos elementos cuando uno los coloque en el diseño debe ser este. Este es el orden. Hay una cosa que se llama las mnemotecnias. ¿Se han escuchado sobre eso? No. Una mnemotecnia es una palabra que uno utiliza para recordar algo. Entonces, en código, por ejemplo, en CSS, pues hay varias mnemotecnias. Mnemotecnias. Y esas mnemotecnias nos pueden ayudar, por ejemplo, como en este caso, a recordar el orden en que van las pseudo clases. Hay una mnemotecnia que se llama amor y odio. En inglés, love and hate. Yo voy a colocar acá en mayúscula la L, la B, la H y la A. Y si ustedes miran las dos palabras amor y odio, nos van a ayudar a recordar el orden en que van las pseudo clases. Link, visited, hover y active. Pero, pues, vamos a colocarlas para que ustedes puedan ver mejor cómo se utilizarían. Yo tengo unos enlaces en la parte superior. Lo que también es importante que sepamos es que esas pseudo clases deben ir amarradas a un selector. O sea, que yo no voy a colocar esto nada más así. Link. Por eso se llaman pseudo clases. Porque, digamos, ellos en sí mismos no sirven para nada. Tienen que ir amarrados a un selector. Por ejemplo, una clase. ¿Qué tal que eso se llamara punto enlace 1? Eso puede ser una opción. Pero en este caso lo voy a colocar, digamos, el más básico. Con la letra A. Que es el enlace puro. Acá lo que estoy diciendo es, quiero que todos los enlaces en su estado por defecto. O sea, en la presentación básica de ese enlace. Quiero que se vean. Entonces le colocamos una presentación. Color red. O sea, yo quiero que los enlaces apenas se vean, se vean de color rojo, entendiendo que los enlaces por defecto se ven azules y cuando yo hago clic se ven moraditos. Voy a borrar acá mi historial. Vamos a decirle acá borrar historial. Voy a cerrar. Eliminar datos de navegación. Voy a cerrar Chrome. Y por acá voy a abrir el índex. De nuevo. Entonces al borrar los datos de navegación. Podemos dar cuenta o podemos darnos cuenta que los enlaces ya no se ven como visitados porque para él estamos en ceros. Bueno. Entonces ¿qué voy a hacer acá? Voy a colocarme en Dreamweaver. Y le voy a decir guardar porque aquí está asterisco, ¿no? Este asterisco significa que no hemos guardado. Entonces le digo guardar. Voy a duplicar esto. Aquí le podemos dar control D. Control D, control D. Entonces, link y el orden, ¿no? Acuérdense que es love and hate. Visited. Hover. Y active. Bueno, entonces, cuando sea visitado, le voy a colocar otro color, por ejemplo, green. Cuando me coloque por encima, le voy a colocar que el color sea blanco, el color del texto. Y que tenga un background color, black. Así que cuando me coloque encima. Y cuando esté activo, le voy a colocar color white, background color red. Guardamos. Guardamos. Venimos por acá y le damos refrescar. Entonces, los enlaces se ven rojos. Si me coloco encima, negro con blanco. Si presiono, fondo rojo, letra blanca. Y si suelto. Entonces, él va a la página. Ya dentro del caché del navegador. Él va a detectar que esa página ha sido visitada. La página tiene que abrirse. ¿Listo? La página tiene que abrirse y cargarse para que él entienda que es visitado. ¿Listo? Ahí ya se cargó. ¿Vale? Vamos a devolvernos. Y miren que ahora aparece de color verde. ¿Cierto? Visited color green. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, esa es la presentación que le estamos dando a los elementos. Por eso esto se llama pseudo class. ¿Hover qué es? Hover es cuando me coloco encima. ¿Sí? Link es la presentación por defecto. Visited cuando ha sido visitado. Hover cuando el mouse se coloca encima. Y active cuando presiono. Entonces, así le podemos colocar una presentación a los enlaces. Una presentación por defecto. ¿Listo? También es importante, de una vez que vayamos entendiendo, que nosotros podemos jerarquizar un poco más esto. Me explico. Fíjense que el enlace de abajo, miren lo que dice. Ahí se dice escríbenos. ¿Sí ven? Y es un enlace. Por lo cual se ve igual que los demás. Entonces, ¿qué pasa? Si esta presentación de estos enlaces, la quiero solamente para los enlaces que están en el ID header. Hago esto. En Dreamweer puedo darle comando clic o control clic para edición múltiple. Y coloco signo número, header espacio. A diferencia del ejemplo anterior donde usábamos comas para colocarles varias propiedades. En este caso lo que le estamos diciendo es, colóquele esta apariencia a los enlaces cuando su padre sea header. O dicho de otra forma, este es el hijo de header. Y puede tener varios elementos. O sea, digamos que ese A puede tener otro div y otro div. No importa. Pero está dentro de header. Quizás está dentro de una tabla. Quizás tengo una tabla dentro de header. Y dentro de esa tabla está el enlace. ¿Cierto? Aquí le estoy diciendo. Este está dentro de este. ¿Sí me estás explicando? De pronto uno dice, uy, pero si yo quiero que sea el hijo inmediato. Bueno, hay un signito que es este. El hijo inmediato. Pues porque tú puedes tener header, table, H1A. Entonces, en ese caso, así aplicaría. Porque es un A que está dentro de header, pero aunque tiene otros padres, no le estoy diciendo que sea el hijo inmediato. ¿Sí? Entonces, si yo quiero decirle, sea el hijo en jerarquía, el inmediato, le coloco ese signo. Bien. Entonces, eso también lo podemos tener en cuenta. Y esto aplica en todo, ¿no? O sea, yo lo estoy haciendo acá en enlaces, pero realmente aplica para cualquier estilo que tú le quieras poner. ¿Listo? O sea, digamos, esto es sintaxis de CSS. Bien. Entonces, así podemos ir viendo cómo funcionan los enlaces. ¿Ya? Así. ¿Sí estamos entendiendo? Bueno. Entonces, esos son los tipos de selectores que tenemos. Resumiendo. Tenemos los selectores de etiqueta. Vuelvo y repito, cuando son H1, H2, body, LI, WEL, o sea, etiquetas. Class, cuando comienzan con un punto, punto, pie de foto, y lo puedo colocar varias veces. ID, cuando solo se coloca una vez, contenedor solo es uno, ID header solo es uno, ID footer solo es uno. Comienza con el siguiente número, se aplica a través del atributo ID, etcétera. Y pseudo clases, normalmente se utilizan en enlaces, y traen estados para que podamos colocarle diferentes tipos de apariencia a cada uno de los estados del botón. Obviamente que esto es básico, ¿sí? Ya en un manejo avanzado, por ejemplo, en el caso de JavaScript o en el caso de GQuery, que también es JavaScript, pero es una librería, uno tiene más estados, tiene todavía más formas, eso se llaman eventos, ¿sí? Pero estos son básicos. O sea, con GQuery, por ejemplo, yo le puedo decirle cuando presione, cuando suelte, cuando me quite, cuando mueva el mouse, o sea, hay muchos más eventos, ¿ya? Pero CSS tiene en CSS2 estos selectores. ¿Por qué digo que en CSS2? Porque en CSS3 hay más selectores, hay más pseudo selectores, que son un montón de hecho. Pero pues digamos que para irnos colocando en contexto es bueno que esto por lo menos ya se lo vayan aprendiendo para hacer su primer sitio web. Entonces, por último, voy a explicar qué es esto de tipo de estilo vinculado, ¿sí? Porque nosotros dijimos hay varios tipos de estilo, en línea, incrustado, vinculado. En este momento estamos trabajando en estilo incrustado, ¿cierto? Porque colocamos aquí la etiqueta style, ¿cierto? Y pusimos todos, todas las propiedades, todas las reglas ahí. Bueno, pues resulta que si yo tomo todo este código y lo corto, es más, voy a guardar, pues vamos a ver que todo el diseño se va. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a darle clic derecho a la carpetita y le voy a decir nueva carpeta. Esta es la forma como uno normalmente lo hace. Uno crea una carpeta CSS para que todos los documentos extensión.css vayan allí. Entonces, ¿qué es en definitiva un estilo vinculado? Es un documento voy a colocarle main.css así normalmente yo les coloco ¿sí? y aquí voy a pegar todo el código. Entonces, esto es excelente y esta es la forma más usada porque vamos a tener una hoja de estilos y acá de hecho es cuando entendemos el concepto de hoja de estilos en cascada porque es una hoja es decir, un documento independiente que puede ser vinculado a múltiples documentos HTML a través de una línea de código tú vas a invocar esta librería a el index.html a productos.html a servicios.html en el caso del periódico tengo una página deportes.html entonces allá la invoco tengo una página internacional.html allá la invoco entonces es excelente porque estamos centralizando el diseño y el cambio que hagamos acá no solamente se va a ver en lote en una página sino en lote en todo el sitio por lo cual si yo le cambio un color a un h1 va a cambiar en todas las páginas donde esté vinculada esta hoja de estilos vamos a vincularla porque solamente la creamos ahora necesitamos el código voy a borrar esta etiqueta style porque ya no está haciendo nada este es el código que se utiliza para vincular estilos elemento link atributo rel con el valor style y atributo href con el valor de la ubicación de la hoja de estilos o sea css inclusive me hay que dirigirme ayuda slash y ahí me la saca main y logramos el truco refrescamos la hoja o la página html y vuelvo y toma el diseño con la ventaja que vamos a poder colocar esta misma línea de código en las diferentes páginas html que necesitemos entonces acá estamos potencializando obviamente el manejo de los estilos del diseño y pues obviamente que aunque es básico esto es digamos podríamos decir el manejo más básico que hay en web de todas maneras estamos haciendo un buen uso la recomendación es la siguiente entre menos código ustedes logren escribir pues van a estar haciendo lo que se llama las buenas prácticas ¿sí? ¿eso cómo lo consigue uno? pues hombre eso sí ya lo da la experiencia el hecho de que tú ya estés trabajando y vuelvas a trabajar y hagas una página y hagas otra tu mente va a comenzar a madurar y vas a comenzar a agruparse lectores a evitar repetir órdenes a evitar colocar tantos ID cuando de pronto me resuelve mejor una clase o viceversa colocar una clase en vez de un ID o sea esas son cosas que ya yo voy a comenzar a ir mejorando conforme al tiempo que yo vaya trabajando y pues más adelante en un trabajo podemos decir más avanzado yo tengo tecnologías que me ayudan a minimizar muchísimo más el CSS tecnologías como SAS con doble S S-A-S-S tecnologías como LESS L-E-S-S o Stylus que son pseudo o meta lenguajes como le llaman que ya trabajan un CSS supremamente automatizado sí que eso ya es un nivel superior pero por lo menos que entendamos que en esto básico yo pueda ya comenzar a maquetar sí entonces ya ahora sí por último aquí nos va a cambiar la mente cuando yo logro ver esto que pues acá lo que estamos haciendo es prácticamente rayando o sea estamos colocando cosas ahí encima y todo es decir sin ninguna clase de estética ni nada pero al ver esto mi mente va a cambiar cuando yo llegué a Photoshop a crear un mockup porque ya no voy a estar solamente haciendo cuadritos ignorantemente sino que yo estoy pensando cómo van a ir esos cuadritos cómo va a ir el diseño cómo voy a poner la foto cómo voy a colocar los textos y mientras hago el mockup estoy pensando en esto entonces doy lo mismo hacer un mockup sin saber esto a hacer un mockup sabiendo